Hola, gente. Bienvenidos una vez más aquí al canal La Matrix del Misterio, saliendo también en dúo para Martra SM por 91.9. Estamos con un invitado en el programa de hoy que muchos, muchos ya estaban esperando y me venían pidiendo, me venían escribiendo, invitarlo, invitarlo, preguntarle esto, preguntarle lo otro. Finalmente lo tenemos con nosotros aquí en La Matrix del Misterio, a Matías de Estefano. ¿Cómo estás, Matías? Hola, aquí, ¿en cuarenta? ¿Cómo voy a estar? Bueno, finalmente hicimos una entrevista ya hace un par de años atrás en Buenos Aires. Vamos a un poco continuar con todos estos temas que tanto nos gustan a todos. Y en un día especial, yo te juro que no me había dado cuenta, pero bueno, justo coincide con Viernes Santo. Así que no se va a salvar Matías de que le pregunte cosas relacionadas a, bueno, a todo lo que conlleva estos días, estas fechas tan especiales. Y en estos momentos tan especiales, vamos a hacer una entrevista bien actual. Ya saben, todos los que lo conocen, él vive compartiendo un montón de información. Así que vamos a tratar de que la entrevista sea algo bien actual y con herramientas que nos puedan servir a todos. Vamos a arrancar, ya que estamos en Viernes Santo, para que nos cuentes a todos desde tus memorias, desde tus recuerdos, desde tu investigación o, bueno, lo que, como vos lo sientas, contar quién fue realmente Jesús para la humanidad, quién fue realmente, fue un extraterrestre, quién fue un enviado de algún otro mundo. ¿Y cuál fue su misión aquí en la Tierra desde tu memoria? A ver, contanos. Bueno, cabe mencionar que ni sabía que era Viernes Santo. Obviamente que estamos medio perdidos en el tiempo, ahora con la cuarentena, no sé ni qué día es. Solo sé que estamos en abril. Y, bueno, cabe mencionar también que yo mucha relación con el cristianismo no tengo ni he tenido durante toda mi vida, porque mi familia era agnóstica, no tenía una creencia religiosa, mi abuelo más cientificista. Así que no he tenido la tradición de celebrar en cierta forma muy activamente todas las fechas cristianas, más que Navidad porque era algo cultural del país. Pero el resto, la verdad que no tenía ni idea. Así que las informaciones que he ido teniendo, una porque me han ido contando, porque he ido aprendiendo con personas que conocen del tema, porque me han ido explicando también historias. Pero, sobre todo, lo que puedo compartir es lo que yo personalmente he recordado respecto del tema. Primero me gustaría aclarar de que yo no vivía en esa época, no tengo registro de haber estado vivo en esa época. Tengo detalles de lo que sería el plan en general de esa época, pero no una cuestión de cercanía ni nada por el estilo con Jesús. El otro día estuve explicando un poco también en uno de los vivos que estoy haciendo todos los días por el canal Arceán, en YouTube, que me preguntaron también sobre Jesús. Y algo que expliqué, que me parece interesante saber, es que nosotros le llamamos Jesús, pero en realidad es como le llamaban la gente del pueblo, la gente común del pueblo, le llamaba así a esta persona que no es que se llamaba Jesús o Yeshua, que es el nombre local de ahí en hebreo, sino que Yeshua significa el salvador. Como tenemos que tener en cuenta de que dentro de la tradición judía se espera a un salvador que era el Mesías. Entonces esa expectativa que siempre ha estado en el pueblo judío es como que el mismo pueblo judío se vio como sorprendido por la llegada de este Mesías, al que empezaron a llamar como el salvador, el que los venía a salvar de Roma, el que los venía a salvar de las circunstancias que se estaba viviendo en ese periodo histórico. Entonces era como el que venía a reclamar el poder otra vez del pueblo que le correspondía en esa tierra. Entonces era el Mesías, pero le llamaban el salvador. Y salvador se dice Yeshua. Yeshua, Meshaya, que después en Meshaya es enviado, el enviado de Dios significa Meshaya, Meshia, pero luego con las traducciones griegas pasó Meshia, Meshaya, que es el nombre para enviado, pasa al griego que es Christo. Christo significa enviado en griego. Entonces Yeshua, Cristo es el salvador que fue enviado. Entonces los nombres que nos llegan a nosotros, después en latín se hizo Jesús Christos o Jesús Christus. Cuando pasa al latín, a nosotros nos llega como Jesús, como Jesús en español, Jesús y así. Entonces es una reinterpretación el nombre, de lo que significaba. Ahora, dentro del contexto histórico de ese momento, la persona en realidad va a ser importante dentro de la historia porque está dentro de un contexto político muy importante. Él viene descendiendo de castas ancestrales, de las tribus de Israel, tiene una sangre real que se fue perdiendo con el tiempo, empieza a aprender en las diferentes escuelas iniciáticas sobre alquimia, sobre conocimiento interior, sobre la conexión con lo divino, sobre cómo bajar ese cielo a la materia a través del pueblo, politiza el mensaje de la divinidad para poder volver a tomar el control del territorio por sobre Roma. Entonces, obviamente que fue una estrategia tanto espiritual como política, pero en ese momento la política era muy espiritual, era muy religiosa. Hoy ya no lo es tanto como en ese momento, pero antes, obviamente que la forma de llegar al pueblo era a través de mover el espíritu del pueblo. Entonces, todo lo que él va aprendiendo en Egipto y a lo largo del Medio Oriente es como reconocer el poder que representa él en la tierra como el que viene a reclamar el territorio de Dios. Pero es una estrategia política. Entonces, lo cual no quita el plan espiritual, ¿sí? No quita el plan espiritual. ¿Por qué? Porque claramente, si no hubiese sido tan importante esa persona, hoy no estaríamos hablando de él, ¿no? Imagínense que cuántas personas han hecho lo mismo, cuántas personas han pasado por procesos similares a lo largo de la historia en cada cultura y sin embargo, terminamos hablando de él. Esto significa que esta persona, tanto biológicamente por las castas del territorio de Judá, herencia de los pueblos semitas más antiguos, que vienen de las castas de una de las familias atlantes, todo, todo se va combinando hasta este momento, hasta el momento de este hace 2000 años, para que alguien tenga la capacidad tanto genética en la historia como la capacidad de despertar su espíritu y que su espíritu le haya llevado a hacer un camino donde en Egipto termina aprendiendo lo que es el conocimiento interior, la alquimia, la forma de transformar el mundo a través de la palabra. Todo este conocimiento se combina en un momento de crisis política dentro de Roma, dentro de la colonia de Roma, una cuestión política ahí entre los judíos, romanos y demás, que todos esperando la llegada de un Mesías, se combinan todos estos factores para que él pueda hacer su misión. Obviamente que es espiritualmente un ser muy elevado, que se preparó espiritualmente también en la materia, en la tierra, no lo considero un extraterrestre, era un humano, obviamente un humano con muchísima capacidad de despertar su potencial interior y de, a través de su mensaje, marcar la historia como lo ha hecho. Entonces, yo lo que considero de él hoy es que obviamente es un gran maestro que está en otro plano de conciencia y que en cierta forma está unido, conectado a todas las conciencias evolutivas de este mundo hasta el día de hoy. Sin embargo, yo trataría de sacarle todo el peso religioso, el peso político y el peso histórico que se puso sobre él porque más allá de lo que él haya hecho, hay que recordar que hubo muchísimas otras personas que también estuvieron haciendo parte de esa tarea, de ese trabajo y que también fue una gran estrategia del imperio romano de llevar su mensaje, el mensaje de Jesús, por sobre el mensaje de muchos otros que había en esos periodos y anteriormente. O sea que, una, yo personalmente no lo considero como el que está por encima de todos, sin embargo, sí, un lugar muy importante debido a la capacidad que ha tenido de trascender a través del tiempo, estando tan presente en todos nosotros, incluso aún así no seamos cristianos. Bueno, y dijiste algo muy interesante que yo creo que pocas personas han escuchado y que tiene que ver con que, no sé si te escuché bien, que Jesús tuvo algún tipo de aprendizaje en Egipto o algún tipo de aprendizaje que venía de ese origen, ¿no? También sabemos por la historia, por la Biblia más que nada, no por la historia, que lo mismo ocurrió con Moisés y, bueno, y con tantos otros personajes de la historia antigua que tuvieron un aprendizaje muy importante en el Antiguo Egipto. Ahora, la pregunta entonces sería ¿quién dejó ese legado, esa información en el Antiguo Egipto que fue tan importante como para que después estos grandes hombres o grandes seres que vinieron a cumplir roles importantes en la historia se nutriran de esa fuente? A ver, ¿qué nos podés compartir? Bueno, obviamente que la época Atlante, cuando termina la época Atlante, todos los pueblos se empiezan a separar y empiezan a tener, empiezan a tener diferentes formas de transmitir el conocimiento, tenemos que tener en cuenta que la Atlántida, por ejemplo, que yo la recuerdo con el nombre de Jeficion, era un país que pasó a ser un reino, que pasó a ser un matriarcado, que pasó a ser un, otra vez, pasó a ser un imperio, después pasó a ser un patriarcado, después pasó a ser, bueno, se transformó en varias cosas durante mucho tiempo, pero una de las claves que mantuvo constantemente la unificación de la filosofía Atlante era hacer que los humanos, hombres y mujeres, pudiéramos convertirnos en divinidades dentro de la materia, ¿no? O sea, hacer de los hombres dioses, que era una de las frases comunes, ¿no? Pero no era solo hombres, sino mujeres también. Hacer de los humanos divinidades era una de las claves fundamentales y todas las culturas lo fueron heredando a su manera. ¿Qué sucede? Egipto fue, Egipto, bueno, el Nilo en sí, todas las culturas que pasaron por ahí desde la época Atlante, fue el lugar más importante y fundamental en el cual se construyó lo que sería la escuela iniciática. Ahí nace el concepto de vengan aquellos que se consideran capaces de convertirse en dioses, vengan, que van a tener las puertas abiertas y son capaces de pasar las pruebas, ¿no? Entonces, más allá de que hubo muchas culturas con muchas pruebas iniciáticas en diferentes formas, Egipto fue una de las que, una de las culturas que mantuvo a lo largo del tiempo esta escolaridad, digamos, esta universidad de convertir a las personas en divinidades. Es el único lugar que lo ha tenido tan claro y que lo ha mantenido a lo largo de su historia muy bien graficado en su geografía, en sus templos, en su sacerdocio. Entonces, para toda la región de África, Europa, Medio Oriente, Egipto era el punto fundamental al cual todos se iban a dirigir para aprender y ponerse a disposición de los sacerdotes y sacerdotisas de demostrar que podían aprender a transformarse en divinidad. Por eso, una de las cosas que se, que mensajes que uno descubre en Egipto, que muchos maestros descubrieron en Egipto y en esa zona, es el mensaje del yo soy, claramente, que es lo que, una de las cosas que Jesús en su momento predicó en el centro, en la zona de Judea, ¿no? Por lo tanto, por eso mismo Egipto es tan importante porque es el único territorio que mantuvo a lo largo del tiempo una línea filosófica de lo que es la escolarización de la divinidad en la materia. Pero quiero dejar de preguntarte qué significaba entonces que uno podía llegar a convertirse en un dios, no, en una divinidad. Esto tiene que ver con la función que cumplían las pirámides y también te voy a preguntar si tiene algo que ver con esto de formar parte, de desprenderse de la individualidad y formar parte de la mónada, que, bueno, que esto es lo último que estaba un poco viendo y que es algo muy viejo, en realidad, que está en las enseñanzas de Erx, de los famosos diarios de Erx. Bueno, eso, y te voy a sumar algo más para ir cerrándolo de Jesús, y es que se habla de, sí, o que se habla de que él habría transmigrado o habría resucitado. No sé si hay alguna relación entre estos dos conceptos, qué pasó con este ser, ¿no? Sí, obviamente, Jesús sí lo logró, ¿no es cierto?, convertirse en Dios, me imagino que sí. Bueno, a ver, que nos cuentes un poquito de todo esto. Respecto a lo que decías de esto, es algo que en la tradición cristiana queda muy presente esto de convertirse en Dios, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le atribuimos a Jesús que se convirtió en Dios, cuando en realidad Jesús lo que hizo fue mostrarnos un camino y prácticamente, o sea, en practicidad, mostrarnos que, sí, un hombre común puede convertirse en Dios si hace todos estos procesos. Entonces, lo que decía es, ¿cómo es el camino de convertirse en Dios y por qué? Una de las claves fundamentales es entender de que todo en el universo es una sola partícula que empieza a proyectarse en todas partes del universo y que a través de la vibración va creando por positivo y negativo todo lo que existe. De esta base, de que haya un origen, todos nosotros somos un reflejo de ese ser. Es decir, que lo que podríamos interpretar de esta manera sería cada célula de mi cuerpo es una célula por sí misma, pero soy yo también, ¿no? Entonces, imaginémonos que para el universo cada persona, cada planeta, cada planta es una célula dentro de su cuerpo, ¿sí? Que tiene su propia historia, su propia vida, su propia evolución, sus propios organismos, ¿sí? Cada célula no sabe a qué pertenece, cada célula no está pendiente de que yo soy consciente, ¿sí? Y yo tampoco soy consciente de cada célula de mi cuerpo. Entonces, más o menos eso nos hace entender que todos en realidad somos divinidad en potencia porque todas las células de nuestro cuerpo tienen en su interior el ADN que lleva el registro de todo el cuerpo, ¿sí? O sea, es como cuando decimos una semilla en su interior por más pequeña que sea tiene el potencial de todo el árbol del fruto y de toda la historia de lo que es ese árbol. Nosotros también, entonces, si esa semilla o esta célula que está dentro de mi cuerpo tiene en su interior la misma información de todo el cuerpo, significa que cada individuo en su interior también tiene la información de toda la divinidad, ¿sí? De todo el universo, de todo el cosmos. Por esa ley simple, ¿sí? Ley de fractalidad, ley simple de fractalidad, todos tenemos la capacidad interior de poder conectarnos con la divinidad sabiendo que somos nosotros esa divinidad. Lo que se hacía en Egipto, lo que se hacía en todas estas culturas era trabajar los potenciales de esa célula para que encontrase a sí misma esa potencialidad del divino y cuando llegabas a hacerlo lo que podías decir era yo soy porque era lo único que existía. Entonces por eso Jesús decía yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el amor porque llegó al punto que no era simplemente decirlo como un mantra como lo repetimos nosotros. O sea, lo había experimentado, lo había vivido, lo había podido demostrar a los otros a través de la alquimia, de poder manifestar realidades sabiendo que yo soy creador, de que yo puedo hacer las cosas. Entonces lo que me decías de las pirámides, las pirámides era el último punto en el cual el yo soy se podía amplificar. Las pirámides era una vez que la persona estaba totalmente preparada y ya sabía cómo manipular todo su ser, lo que se hacía en la pirámide era conectarse y amplificar la red a todo el cosmos. Era como hacer la pirámide era como la ceremonia de ayahuasca del que viene durante un mes, ¿no? O sea, digamos que podría ser algo comparado con eso, el punto de amplificación de la conciencia. Y entonces por eso cuando hablamos de Jesús y la transfiguración que tuvo convirtiéndose de hombre a Dios es la interpretación de una persona que logró conectarse tanto con el universo y con su misión que todas las células de su cuerpo pudieron activar su potencial. Durante 20 años de su vida estuvo en práctica constante para activar su potencial interior y eso en el último momento cuando pone su cuerpo a disposición lo que sucede es que cada célula de su cuerpo se reconoce a sí misma y en ese momento se canaliza el espíritu. Cuando se canaliza el espíritu significa que todo el ser que estaba afuera ingresa completamente y la polaridad del cuerpo de negativo pasa a positivo. Esto hace que todas las células o todos los electrones del cuerpo cambien su polaridad haciendo la sensación de resurrección o iluminación. Algún día la ciencia lo va a poder explicar seguramente porque yo no lo puedo explicar muy bien. Solo lo puedo explicar así como desde lo que me acuerdo. Bueno, pero es maravilloso realmente como Matías habla de la alquimia y que nosotros podemos transformar la realidad. Entonces, bueno, ahora lo que mucha gente me ha pedido que te pregunte es relacionado a la situación que está viviendo ahora la humanidad obviamente, ¿no? Con esta famosa pandemia y bueno la recesión económica que sabemos que viene después de esto que ya está determinando la vida de tantas personas y bueno y claro y uno sea a vos Matías te habían avisado algo de que venía esto te habían dicho algo porque mucha gente pregunta eso no tantos contactados tantos y que a nadie le hayan avisado nada pero bueno de todas maneras es igual que se podía hacer no sé a ver yo mirá desde el 2015 que vengo diciendo que el 2020 era límite o sea no es para mí no es algo nuevo el que lo que iba a pasar en el 2020 era o sea si se ponen a buscar desde el 2015 cuando empecé a hablar del proyecto Yo Soy cuando empezamos después en el 2017 cuando empezamos el camino del dragón yo hablé del 2020 como el punto límite para muchas cosas y que era el año en que nos teníamos que detener a pensar y a conectar la conciencia planetaria o sea que de hecho hoy compartí algo también en Instagram porque el año pasado el 11 del 11 el 11 del 11 del 2019 me agarró una pequeña desesperación de porque a veces yo no estoy hablando todo el tiempo con mis guías ni nada yo trato de ser lo más humano posible dentro de mi anormalidad constante entonces me gusta mucho antes no pero ahora disfruto mucho ser humano y me gusta ser humano entonces no los escucho siempre y claro después tengo que hacer esfuerzo para escucharlo porque me cuesta pero una de las entonces me empecé a preocupar porque dije ¿qué tengo que hacer? ¿cómo me preparo para el 2020? ¿cuáles son las preparaciones que tengo que hacer? y me dijeron literalmente literalmente me dijeron busca busca el organismo más pequeño del mundo que esté constituido por un por un icosaedro ¿no? entonces empecé a buscar icosaedro organismo vivo más pequeño del mundo ¿no? busqué en Google y me aparece un bacterofago que es un virus es un virus ¿no? y entonces me dice me dijeron durante el 2020 la clave va a ser el virus jamás pensé que iba a ser de esta manera pero de hecho tengo amigos y además tengo una amiga de tecnóloga que le escribí instantáneamente le dije ¿qué es un virus? ¿cómo funciona un virus? estuvimos hablando durante una semana ella es biotecnóloga entonces me estuvo explicando cómo funciona un virus cómo etcétera de hecho me dio el ejemplo de coronavirus en uno de los casos que me iba contando hoy estuvimos viendo la conversación porque decíamos no lo estuvimos hablando nos habíamos olvidado me estuvo me estuvo explicando cómo funcionan los virus y demás y una de las claves que me dijeron mi guía fue que durante los primeros seis meses del año antes de que empezara el viaje yo soy que empieza para mí en agosto pero entre los primeros seis meses del año todo el mundo tenía que estar en silencio había que estar en silencio entonces ¿qué se me ocurrió a mí? lo que se me ocurrió fue ok el día 2 de febrero vamos a hacer la conexión vamos a compartir con todo el mundo el estado de meditación que hay que sostener durante los próximos meses y dije voy a ir compartiendo lo que sería la alineación de todos los procesos hasta el comienzo del yo soy como como la cuarentena energética que es la cuarentena física emocional mental colectiva esto es algo que venía hablando pero que no lo no lo podía relacionar con o sea toda la información que íbamos recibiendo en las pirámides en los templos el 2 de febrero todo tenía que ver con detenerse tic tac el tiempo se termina comienza la hora 12 a partir de esta hora todo se va a sacudir quienes no estén firmes van a terminar siendo sacudidos durante los próximos dos años todo eso lo fui compartiendo lo fui diciendo en las redes pero no entendía muy bien a qué se refería todos los mensajes cuando empieza a pasar esto cuarentena virus pandemia se entiende perfectamente qué es esto 2020 es el año en que tenía que calibrarse el tiempo para que en los próximos dos años se reestructuren un montón de cosas que no fueron trabajadas durante siglos muchas de las cosas que no nos pusimos a pensar que no nos fuimos hacia adentro muchas de las del avance constante de la tecnología de tantas cosas que hacemos sin pensar constantemente y que en el 2020 teníamos que detenerlo y parar todo entonces entonces ¿por qué? la Tierra necesitaba el respiro para poder comenzar otra vez a pensar con claridad y para eso antes de que antes de empezar a hacer la recalibración planetaria inevitablemente iba a pasar algo que nos hiciera mantener en silencio yo personalmente confieso no tenía ni idea de qué iba a hacer que realmente la Tierra nos mandara a todos a meditar a casa o sea jamás hubiera pensado que iba a ser tan literario yo lo que estaba haciendo en estos seis meses era preparar para vamos a hacer meditaciones todos los días ir preparándonos para empezar el viaje en agosto o sea para mí esos seis meses eran de red conectémonos jamás pensé que iba a ser planeta conectémonos entonces pero sí que este año en todos los mensajes desde hace desde hace cinco años en todos los mensajes se habla de 2020 2020 2020 va a ser el cambio va a ser el click hacia un cambio vibracional un cambio de conciencia y hay que tener en cuenta esto los virus que es lo que me dijeron mis guías en ese momento los virus son aparecen en el momento de un cambio evolutivo el virus es una reacción natural en un organismo vivo que muestra que hay que hacer un salto evolutivo inevitable todos los seres vivos que existen que existen en la tierra nosotros mismos existimos gracias a que los virus en la historia nos han nos han impulsado a adaptarnos a algo nuevo o sea que son la clave de la evolución prácticamente los virus por lo tanto sea inventado sea sea natural sea lo que sea el mundo nos está diciendo es momento de hacer un salto y es ahora o sea que yo no lo vería como algo yo no lo vería como algo negativo lo que pasa es que o sea voy a hacer una comparación muy burda perdón por el a lo mejor el vocabulario pero una comparación muy burda si yo vengo comiendo basura durante mucho durante un mes por ejemplo no vengo comiendo basura comiendo porquerías que compro en el supermercado y lo que sea y le meto le meto al cuerpo chocolate coca cola todas las cosas posibles mezcladas harina pizza o sea todo mezclado sintético etcétera es inevitable que voy a tener diarrea ¿sí? o sea claro ¿por qué? porque el cuerpo va a reaccionar y el cuerpo me va a decir quédate en cama durante unos días porque porque literalmente la cagaste esa es la comparación ¿no? entonces ¿qué está pasando? la tierra hace demasiados hace por lo menos dos siglos que viene comiendo mucha porquería mucha basura y necesitaba unos dos días de cama ¿sí? unos dos días de cama y unos meses de recuperación esos dos días de cama son dos meses para nosotros y esos dos meses de recuperación son dos años o sea que nosotros recién empezamos o sea lo que estamos pasando ahora es el retortijón de la diarrea pero tenemos dos años a ver no, no a ver si lo entendí quiere decir que esto esto no va a acabar ahora o sea quiere decir que bien siguen dos años más de transformación a ver cómo es tienen dos años porque empiezan a colapsar los sistemas o sea empieza primero nosotros teniendo que estar encerrados pero después empieza el sistema de control ¿nos está controlando el sistema para estar encerrados en casa? y si esto ahora también exige una estrategia de control poblacional ¿sí? empieza otra caída del sistema caída sanitaria ahí nos damos cuenta de que la salud no estaba funcionando que le pagamos más a un futbolista que un médico ¿por qué? ¿qué está pasando ahí? ¿no? de repente ahora no hay ningún futbolista que salve de todo esto el sistema médico necesita más más trabajo también esto la confianza en la ciencia se confía en la ciencia no se confía si hacen una vacuna ¿es para matarnos o para curarnos? hay un montón de cosas ¿no? que empiezan a estar como en debate que empiezan a estar en debate y además por lo que decís me doy cuenta que estás al tanto de las teorías conspiracionistas que hablan de que esto fue un virus creado que es como una especie de virus militar que quieran reducir la población mundial que nos van a meter una vacuna como una especie de chip que el 666 el apocalipsis y el final todo esto estás diciendo así que bueno no sé esto esto se escucha en la tierra desde el año yo creo que desde el año 100 150 esto se escucha o sea para yo no soy amarillista yo no soy conspiracionista ¿sí? sí claro que creo que hay mucha gente que saca beneficio de todo esto porque eso lo hay siempre ¿sí? es inevitable pero tampoco nos podemos quedar en tanta conspiración también tenemos que aprender a confiar en los humanos o sea si porque desde ese punto de vista jamás vamos a poder crear una civilización correcta porque si no tenemos confianza en el otro humano ¿sí? y no me refiero con esto a bueno no creer en nada ¿no? porque obviamente que hay que estar alerta de que hay mucho oportunista en el momento de crisis así como cuando hay una guerra los que venden armas ganan recursos y les conviene que siga habiendo una guerra por su economía básicamente o sea claramente que hay las farmacéuticas seguramente hay gente pero eso no implica que todos los médicos que están trabajando en esto estén involucrados no implica que todos los economistas que tienen el dinero del mundo estén involucrados en algo semejante no implica que los políticos se hayan puesto de acuerdo de hecho ¿cuántos políticos ahora mismo tienen coronavirus y están ¿no? como el presidente de Inglaterra primer ministro perdón o sea hay 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 muchas cosas que que por tratar de ver lo negativo no vemos lo positivo ¿sí? no vemos no vemos que el ambiente se está limpiando no vemos que está habiendo una reestructuración de nuestra conciencia social no vemos también que por ejemplo China que es uno de los peores países en tanto producción como trato de animales de repente está cambiando las leyes para el respeto del comercio animal deteniendo el consumo de ciertas especies que estaban en peligro de extinción o sea hay hay tantas cosas positivas que están pasando debido a esto que yo creo que hay que aprender a ver desde más arriba y no quedarnos solamente con el hecho de hay tres o cuatro viejos que nos quieren matar a la mitad de la población seguramente porque siempre lo ha habido esto siempre lo ha habido y seguramente han aprovechado un virus como este para sacar sus beneficios sí pero no saquemos no saquemos para mí una de las cosas importantes es no le saquemos el crédito a la naturaleza de todo esto sí la naturaleza se regenera constantemente esto ha pasado siempre ha habido montones de epidemias ha habido montones de cataclismos históricos y no había nadie detrás de esos cataclismos porque no había un gobierno mundial esto pasa sí hay que decir bueno la epidemia más espantosa yo creo de la historia fue la peste negra y bueno y en esa época le echaban la culpa a Dios decían que Dios los había castigado entonces la gente iba a rezar a las iglesias y fue peor porque ahí se producían más los contagios y bueno entonces ahora ahora le echan la culpa al nuevo orden mundial que se quiere establecer y como como dice Matías posiblemente lo intenten ¿no? ahora ¿había un nuevo orden mundial? antes no ¿no? esto es algo nuevo el orden el orden mundial todo lo que se busca siempre con establecer un orden mundial es algo muy viejo en la humanidad siempre ¿por qué? porque la humanidad siempre es caótica cuando es creativa somos un somos una especie creativa y como seres creativos siempre tratamos de innovarnos y hacer algo mejor yo no creo que lo que se llama nuevo orden mundial sea malo ojo lo que considero es que se está utilizando de una manera incorrecta ¿a qué me refiero con esto? a que a que nosotros somos un planeta con muchísima creatividad no podemos tener un gobierno mundial porque tenemos tanta diversidad que lo que tenemos que hacer es valorar el autogobierno la capacidad de autogestionarnos esto puede funcionar en planetas en que todo el mundo piensa más o menos igual en que todos lograron más o menos una estabilidad coherente en su vida en su cultura en su ser lo que llaman nuevo orden mundial son formas de restablecer orden en cosas que no la tienen ¿sí? es como decir o sea lo que llamamos nuevo orden mundial es como si de repente el cerebro dice a mí no me gusta que el intestino esté tan abajo prefiero que esté más arriba a la altura de los pulmones y no no funciona así porque los intestinos son los intestinos los pulmones son los pulmones y por más que lo quieras acomodar siempre te va a salir mal entonces lo que nos pasa con la tierra es más o menos lo mismo tenemos muchas culturas mucha creatividad muchas capacidades diferentes y un nuevo orden mundial no va a funcionar a no ser que sea a través de la fuerza y por eso a veces se aprovechan circunstancias como estas para para controlar o para poner sistemas de control y yo ahí dejo una clave no utilicen su capacidad de energía creativa para luchar para luchar contra lo que es destructivo ¿por qué? porque van a perder toda su energía de capacidad creativa la van a perder en pelear contra algo que no quiere cambiar esto es como estar en casa y tener a la persona que no quiere cambiar y yo pierdo toda mi energía para que esa persona cambie cuando en mi vecindario a lo mejor hay 10 personas que están dispuestas a cambiar y perdí toda mi energía en una que no quiere cambiar por eso yo creo que cuando hay momentos de crisis en lugar de tener que ir inventarse enemigos que todavía no están ahí una de las claves que hay que hacer es fortalecer a las personas que están dispuestas a hacer un cambio positivo fortalecer a aquellos que salen ¿no? no sé yo he visto por ejemplo a Greta Stamberg por ejemplo la la sueca ¿no? sale sale y todo el mundo la critica porque hay no sé porque seguramente detrás hay alguien que y la cantidad de personas que está despertando esa chica o sea más allá de que le pague a alguien de que tenga intereses ocultos detrás el movimiento que se genera lo que se moviliza ¿sí? está generando un montón de energía positiva de cambio de pensamiento de repensar la sociedad creo que ahí no hay que perder el foco en que no gastemos energía en tratar de juzgar a las personas que no quieren cambiar tratemos de fortalecer a aquellas que tienen la capacidad de cambiarlo sí sí yo creo que se entendió clarito clarito lo que dijiste y bueno hay mucha gente que está se está sintiendo muy mal que tiene mucho miedo que ha perdido familiares pero sobre todo lo que yo observo es que hay gente que realmente está aterrada con esto ¿qué consejo podés dar a la gente para que eleven la frecuencia como para atravesar de la mejor manera posible este momento? bien esto esto es como una tormenta larga o sea claramente cuando caen los rayos da miedo pero la lluvia riega la tierra y permiten que crezcan las plantas ¿sí? o sea es natural tener miedo yo no forzaría a nadie a no tengan miedo no esto es como cuando alguien está llorando y le digan no llores o sea está bien está bien dejen salir el miedo dejen dejen darse cuenta de por qué sienten el miedo en qué parte de su cuerpo sienten el miedo cuál es su verdadera miedo si tienen miedo de que mueran otros de morirse ustedes de sobrevivir de que se pierda la normalidad o sea cuáles son dónde están sus mayores miedos no hagan hagan de aprovechen esta circunstancia para aprovechen esta circunstancia para para reverse a ustedes mismos para replantearse cómo estaban viviendo su vida hasta ahora la gente yo sé que uno dice están muriendo muchas personas muchos seres queridos y no quiero ser frío con esto pero eso pasa siempre y me podrían llegar a criticar y decir tú porque no perdiste a nadie yo el viaje de conciencia que empecé en el 2017 lo empecé a ese viaje y mi abuela se murió de cáncer y yo seguía haciendo el viaje y no porque no me importaba mi abuela sino porque dije voy a hacer esto para seguir trabajando para las células de la tierra que siguen enfermas o sea todos todos perdemos a seres queridos siempre esto es es algo de la ley natural es algo que que va a pasar y que justamente el miedo a la muerte que tenemos los occidentales concretamente más que nada es justamente porque porque hemos perdido la capacidad de entender el ciclo de la vida nos hemos desconectado con el ciclo de la vida nos hemos conectado con la naturalidad de que estas cosas pasan ¿no? y yo creo que cuando vemos la naturaleza cuando analizamos los ejemplos de la naturaleza podemos entender que es un ciclo natural que nosotros desde que nacemos tenemos que estar predispuestos a saber que se van a perder nuestros seres queridos ¿no? que lo que tenemos que hacer es tratar de que si se van a perder que se vayan de la mejor manera posible acompañarlos en la vida de la mejor manera posible y esto solo nos hace replantearnos algo todo el tiempo que hemos perdido creyendo que no los íbamos a perder nunca ¿no? y me parece que esto es un replanteo para no para luchar contra la muerte sino para valorar el aumento de vida mientras estamos vivos ¿no? así que yo creo que eso cambiar el foco esto es un cambio planetario nosotros venimos hace cuánto tiempo todos los que trabajamos en conciencia o queremos conciencia decimos quiero que el mundo cambie que se transforme esto no puede seguir así y bueno acá está ¿no? acá está la respuesta los cambios en la tierra no suelen darse como en las utopías de Disney ¿no? los cambios en la tierra son como un nacimiento las mujeres lo saben muy bien el nacimiento duele ¿sí? pero están trayendo vida entonces un gran cambio para un nuevo nacimiento implica un gran dolor también y caerán todos los sistemas ¿no? van a caer todos los sistemas definitivamente y lo increíble que más a ver sí, sí lo que decía en los próximos dos años sistema de sanidad sistema económico nosotros o sea uno podría decir uno podría decir la gente que vive al día a día ¿no? económicamente yo vivo al día a día y si no gano en ese día no sé qué hacer sí obvio o sea es ¿por qué? porque el sistema se diseñó para que nosotros sobrevivamos día a día y no tengamos planificación a largo plazo nuestro sistema social se basa en el consumismo momentáneo y eso eso es algo que está fracasando hoy porque si todos desde que nacemos pudiéramos tener un pedacito de tierra donde sembrar nadie estaría pasando hambre porque todos tendríamos reserva tendríamos cosas ¿sí? todos tendríamos algo el hecho de esto de tengo que sobrevivir el día a día es algo que se inventó en este en este circuito de competencia que tenemos ¿no? que es lo que está fracasando ahora imagínense las personas que son pequeñas ¿no? que tienen una economía del día a día pero ahora proyectémoslo a un millonario ¿sí? un millonario por más que por más que mucha gente critica a los millonarios porque viven demasiado bien y son ricos y lo que sea que tienen muchos empleados porque tienen mucha gente porque generan muchos recursos ¿sí? entonces si yo trabajo en un almacén genero la cantidad de recursos por ese almacén y la una o dos personas que trabajan ahí si yo tengo 10.000 personas trabajando para mí en miles de estructuras claramente los recursos que se generan son mayores y puedo ser millonario eso para mí es una cuestión de tamaño no es una cuestión de desigualdad ahora el tema el tema es separa el día a día de un almacén pero también separa el día a día de una súper gran empresa que detiene el proceso de 10.000 empleados que también quedan sin nada que bajan los recursos de esa economía para la producción y de repente esa producción no se regenera al otro día vendiendo en el almacén esa producción no se genera en un año porque es mucho más exponencial entonces lo que vamos a vivir en los próximos meses es una caída económica de todos los países seguramente a gran escala o sea que 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 sí obviamente que los ricos no van a ser pobres pero el hecho de que caiga la economía de los ricos implica que la gente que es de clase media pasa también a ser más pobre entonces todo ese desequilibrio se va va a quedar a la vista ese desequilibrio que vamos sobrellevándolo porque vivimos el día a día los próximos meses va a quedar muy a la vista y eso se va a ir arrastrando porque el reequilibrio después crisis política crisis social todos los los reajustes que tenemos que hacer etcétera todo esto va a durar un año y medio dos años si encima todavía tenemos coronavirus dando vueltas por ahí ¿no? que es lo que lo que digo más allá de que haya de que haya o no una un un grupo de personas orquestando toda esta situación por detrás ahora el problema ya existe ya está y nosotros ahora tenemos que buscarle una solución desde lo pequeño también ¿no? replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida no dejarlo en manos otra vez de los de arriba que decidan ¿sí? porque si no repetimos lo mismo tenemos que volver a replantear desde la base sí yo espero realmente que que no se cumpla esto de la militarización o las o estos mini estados totalitarios en el mundo que que bueno que un poco ya se está viendo le contamos a Matías no sé cómo estará la situación allá en Francia pero bueno acá en Argentina en Córdoba no puedes transitar libremente te piden documentos no puedes salir no puedes o sea estamos realmente viviendo como si estuviéramos en un régimen en estado de sitio prácticamente prácticamente yo creo que en todo el mundo y bueno espero que no les guste esto esta situación algunos políticos y la eternicen esperemos que no acá también me gustaría hacer como una como una acotación de esto si hablamos de cuerpos biológicos como veníamos hablando recién los militares son el sistema los militares la policía son el sistema inmunológico del cuerpo social ¿sí? o sea los glóbulos blancos del sistema social son los que cuando hay una herida un problema van generan las plaquetas tapan y son los que contra las bacterias y todas las cosas infecciosas que hay en el sistema ¿qué sucede? cuando cuando nosotros cuando nosotros tenemos un exceso ¿sí? de militares y no es necesario ¿sí? cuando no es necesario tanta defensa pero aún así tenemos ¿no? tenemos demasiados glóbulos blancos tratando de defender y bueno sería SIDA ¿no? sería el HIV o sea el sistema inmunológico se autodestruye a sí mismo ¿no? que es lo que se llama una dictadura militar una dictadura militar es HIV en un cuerpo social ¿no? ahora lo cual no significa entonces que hay que eliminar al sistema inmunológico ¿se entiende de lo que voy? o sea porque también está el otro extremo el extremo que dice nos están militarizando no, no, no están protegiendo porque hay un montón de gente inconsciente que está llevando a la calle una enfermedad que puede pasar a mucho más grande si la gente no se controla en esos momentos de crisis el sistema inmunológico es el que tiene que actuar el que lleva la comida el que cuando hay una inundación son los que llevan y tapan con bolsas para que no se estén inundando las casas son los que hacen la fuerza de luchar contra el virus o el problema que hay el gran problema es cuando el sistema inmunológico se sanó ya no hay virus pero sigue funcionando porque cree que de esa manera es la mejor entonces ahí se transforma en HIV entonces lo que lo que yo trato de explicar con esto a nivel biológico es no echemos la culpa a los militares ¿sí? porque no es el sistema militar el que está mal ¿sí? es el sistema en general cuando cuando se continúa con ese sistema cuando se le sube a la cabeza en realidad o sea cuando se transforma en HIV ¿no? entonces lo que hay que tratar es de cuidarse y darles la tarea que les corresponde ¿no? y la tarea que corresponde es de los conflictos que hay porque si no después cuando hay un conflicto ¿quién actúa? ¿no? normalmente siempre son los que tienen que dar la cara pero cuando dan la cara a veces la ponen demasiado fuerte y termina siendo un desastre que es lo que suele pasar porque el sistema inmunológico no está diseñado para dirigir el cuerpo el sistema inmunológico está diseñado para otra cosa no está diseñado para una persona perfecto que cumpla su función y hasta luego bueno yo se lo sintetice bueno vamos a la última pregunta ya le agradecemos a Matías que nos haya brindado este espacio pero me van a matar si no te la hago Matías así que bueno en todo el mundo en todo el mundo se ha estado viendo la presencia muy fuerte de OVNI y de estos extraños sonidos los que llaman ham mucha gente está bueno está con miedo no solamente por el virus sino porque salen se asoman a la ventana y escuchan estos ruidos que relacionan con el apocalipsis con la tormenta del apocalipsis entonces la gente tiene miedo que que no sé que nos invadan los marcianos Matías por favor contale a la gente ¿qué están estas naves? a ver vamos a dejar si nos quisieran invadir ya no estaríamos eso eso para empezar nosotros somos somos hormiguitas comparado con alguna de las especies que andan dando vueltas por ahí una de las cosas que el día 2 de febrero recibimos cuando estábamos en Egipto fue que se iba a hacer una recalibración planetaria todavía no se hablaba de que el coronavirus estaba llegando a todo el mundo ni nada 2 de febrero sabrán y uno de los mensajes que se dio es que se iba a estar haciendo una calibración que ellos iban a estar haciendo una calibración desde otro plano ¿no? o sea todos los portables de la tierra todos se iban a estar recalibrando en una sintonía acorde a la apertura de los portales a partir de 2022 las puertas interdimensionales de la tierra van a estar más flexibles por eso se necesita una limpieza energética la limpieza energética es para que que eso es uno de los mensajes que me dieron mis guías en el 2019 los bacterofagos que son esas esos virus que comen bacterias lo que hacen es regular la cantidad de bacterias entonces una de las cosas que me dijeron es se necesita un virus en todo el planeta para regular la cantidad de bacterias que canalizan energías negativas de otras dimensiones no lo entendía muy bien a qué venía eso pero bueno ahora puede tener un sentido en relación a lo del coronavirus proteger de que cuando se abran las puertas no entren entidades que sean devoradoras de nuestros seres sino que entonces los virus se comen a esas entidades eso es una de las cosas que me explicaban por eso el bacterofago es un ejemplo claro de estos virus que se comen a bacterias ahora para que eso se regule y también se calibre y no entre o salgan cosas que no corresponden se necesita recalibrar todo el campo electromagnético de la tierra y eso es algo que hacen ellos desde otros planos yo calculo que tiene que ver con eso que lo que está pasando es que se está recalibrando el campo de la tierra el campo mórfico del planeta para entrar en una en una armonía diferente más adelante mi consejo no tengan miedo si son seres conscientes traten de regular el miedo a no ser que de repente venga una nave y vean delante de ustedes que la nave está bombardeando y haciendo trizas toda la ciudad que está a su alrededor ahí tengan miedo pero no tengan miedo sobre cosas que todavía no conocen si están trabajando en la conciencia si estamos trabajando para el plano de la conciencia el miedo es algo que irrumpe muchísimo en nuestra capacidad de entender las cosas no tengan un miedo sin saber a qué le están teniendo miedo hay un sonido los sonidos vale vibración o investiguen de dónde puede venir etcétera yo sé que que hay mucha información y muy detallada de posibles controles de lo que estuvimos hablando hasta recién ¿no? pero vuelvo a repetir si nosotros estamos tratando de hacer que este planeta eleve su vibración y entremos en una era de conciencia planetaria lo último que tenemos que hacer es alimentar el miedo fortalecer la confianza del ser hay seres que están en otros planos claro hay entidades negativas claro hay gente que quiere controlar el mundo claro pero entonces fortalece a ti mismo fortalece a las personas que son capaces de hacer cosas diferentes para que eso no pase y eleva tu conciencia eleva tu vibración dejando el miedo de lado a no ser que sea realmente necesario el miedo es una herramienta de supervivencia si no tengo que correr a ningún lado me relajo hago una meditación me pongo Netflix no miren la serie de pandemia porque si no miren alguna otra cosa algo que les haga reír hagan meditaciones alíense con vibración investiguen pero no se tomen todo tan real no sé la clave de ser un planeta consciente y equilibrado es dejar el miedo cuando solamente sea útil ¿sí? eso es yo sabía que Matías les iba a dejar un mensaje positivo así que bueno acá acá lo tuvimos Matías muchísimas gracias por haber estado por tu tiempo ¿no? por toda tu información tus conocimientos y todo lo que nace de vos no todo es información externa Matías sino muchas cosas yo creo que vienen de él de sus recuerdos de lo que él ha vivido en esta y en otras vidas lo siento Matías te dejo para que te despidas de la gente lo último que quieras decir muchas gracias a toda la gente por estar y por confiar en la Matrix el misterio muchas gracias a todos por estar ahí en conciencia y compartiendo y gracias a vos también por difundir y abrir la voz a muchos mensajes nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.